A 160 pasos por minuto y un solo corazón, como una candelera de espina de lloro. La hermandad de antiguos caballeros legionarios de Ceuta tiene su sede en las inmediaciones del Museo de la Legión, un lugar de encuentro donde antiguos legionarios, así como legionarios de honor, comparten momentos de convivencia, rememorando anécdotas y batallitas. Esta hermandad nació hace ya unos 20 años y su actual presidente, José Luis Navarro, nos ha contado más detalles sobre su creación y finalidad. Actualmente son unos 135 socios, de los cuales el 40% son antiguos legionarios, es decir, o bien tropa legionaria o mandos que estuvieron destinados. Y luego está el socio que se llama simpatizante, que es alguien que demuestra su afecto por la legión, pretende entrar en la hermandad, se estudia su caso y se aprueba y entra como socio. Las finalidades de todas las hermandades de antiguos legionarios son, en primer lugar, tener un punto de reunión de todos los que estuvieron en la legión o quieren a la legión, como es el caso. Las otras finalidades, pues, ayudar a antiguos legionarios que estén en mala situación, ayudar a otras… Hay, por ejemplo, existe la Fundación Tercios Extranjeros en Málaga, que tiene casas de acogida, pues entonces también si podemos sería ayudarles a ellos, ¿no? Y luego, pues eso, fomentar la amistad, la camaradería, aquí los martes y los jueves, que es cuando abrimos, pues se está aquí bien en compañía de todos, echamos un rato, hablamos de otras épocas, en fin, de las batallitas y todo eso. José Luis Navarro perteneció al cuerpo de la legión y no ha dudado en recordar esa etapa. Desde que ingresé en la academia, mi intención era ser oficial de la legión y lo conseguí siendo teniente. En el año 86 pude ir destinado a la quinta bandera de este tercio. Luego tuve la suerte, aunque tuve que cambiar de destino, de volver en el empleo de capitán, en el empleo de comandante y, bueno, pues para mí ha sido lo máximo. Y ahora, bueno, me hicieron presidente porque tuve que dar el paso y desde entonces, hace siete años, pues llevo los destinos de la hermandad y sigo conectado con la legión porque esta hermandad tiene la suerte de tener el tercio aquí al lado y nosotros, pues compartimos muchas cosas con ellos. También formó parte de la legión el vicepresidente de la hermandad, el coronel médico retirado, Rafael Berruezo. Mi relación con el tercio, pues va desde que vine aquí destinado de teniente médico en el año 80 hasta el 94. Fui con lo último, la última actuación mía fue con la agrupación canaria. Era en su fundación, siguió siendo, es y será una unidad exigente y una vez que dentro es una norma de vida. Todo el que pasa por la legión, de una manera o de otra, sale marcado por el estilo de vida de la legión, que es muy particular. El legionario no deja de estar nunca en contacto con la realidad de la milicia y ver ayer que se te viene un tío, un cabo primero, con más años que la tarasca, que le quedarán ya muy poquitito para retirarse, abrazarte. Eso es un orgullo. Tal y como ha comentado el presidente, también son miembros de la hermandad legionarios de honor, que son personas vinculadas con la legión. Este es el caso de Juan Valentín Cortés, secretario de la misma. Me ha gustado siempre mucho la legión y en su momento yo soy inspector jefe de policía, ya jubilado desde el año pasado. Y bueno, pues algo verían que hacía por la legión, porque mi amigo entonces coronel del tercio, actual comandante general, don Marcos Llagos, pues tuvo a bien hacerme legionario de honor, lo cual me hizo, lo que me ha pasado en Ceuta es la que más ilusión me ha hecho, precisamente, el que me nombraran legionario de honor y bueno, en mi relación, pues colaborar. Todas las cosas que hacemos en la hermandad con relación a la legión, estoy yo, me gusta estar. La sede de la hermandad cuenta con un local interior y una terraza con unas vistas únicas que ha sido restaurado hace poco. Allí es donde se reúnen los martes y jueves para compartir momentos. Hace cuatro años tuvimos la desgracia de que después de una lluvia fuerte se vino abajo el falso techo, se vio que las vigas estaban podridas, el tejado era, no es como ahora que hay una azotea, que luego si queréis lo veis, era un tejado medio hundido, en fin, con filtraciones, que lo hemos tenido que hacer todo nuevo, por suerte hemos conseguido las ayudas para hacerlo. Y entonces este salón lo usamos sobre todo en invierno, porque mientras podamos usamos siempre la terraza que se está mejor, más con las vistas que tenemos aquí, que son únicas, solo el casinillo también de la legión nos iguala a nosotros las vistas y el sitio. Y entonces los martes abrimos para tomar aquí una cervecita, que muchos socios pues traen cosas y nos juntamos aquí, echamos un rato aquí de camaradería y los jueves hacemos una comida que se cocina aquí, para eso nos ayuda Enrique y suelen venir entre 30 y 40 miembros de la hermandad. La hermandad de antiguos caballeros legionarios de Ceuta es un punto de encuentro y no dudan en invitar a todos a que formen parte de ella. Ceuta tiene muchos antiguos legionarios, muchos, porque está aquí el tercio y hay mucha gente que está retirada en la reserva. Pero no todos se hacen socios, no me preguntes por qué. Aquí está la hermandad abierta, aquí somos todos iguales, aunque yo haya sido teniente coronel o el vicepresidente que es coronel, eso no importa. Aquí una vez en la hermandad somos todos iguales. Gracias. 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 Gracias.